Buenos días, disculpad este formato de grabación un poco distinto del habitual. El tema es un poco la urgencia, la urgencia del tema. Andaba escribiendo, investigando toda la mañana sobre el tema en cuestión y ha llegado un momento en el que he considerado que era más importante publicar antes un pequeño avance de lo que va a ser después un posteo bastante extenso en el blog. Porque creo que el tema es bastante preocupante. Os cuento, o sea, YouTube, que presentábamos aquí en el primer videotutorial que hacíamos en el Caparazón Insight, como, bueno, habiendo leído además un libro de uno de sus directivos, Robert Kinkel, diciendo que YouTube, uno de sus puntos fuertes o la clave precisamente de su éxito, se basaba en la democratización de la creación de contenidos, o sea, la idea de que cualquier pequeño productor de contenidos puede monetizar sus vídeos en YouTube desde el principio. Esto, ellos, con unos requisitos muy accesibles, digamos, que favorecen a los pequeños. Esto que era, como ya os digo, uno de los principios fundacionales de YouTube, parece que esta semana, extrañamente, después del caso de Logan Paul, este caso del chico, del bloguero, con, creo que tengo aquí el dato, con unos 15 millones de suscriptores, eran Logan Paul, 15 millones de suscriptores, un chico que tiene 15 millones de suscriptores y que, bueno, en una, supongo que con ganas de llamar la atención de sus suscriptores o de dar la nota o de conseguir un vídeo muy viral o con muchos likes, etcétera, lo que hace es irse a un jardín japonés, fotografiar un jardín en Japón que es conocido porque es el jardín de los suicidas, donde la gente allí va a suicidarse, pues como aquí en las vías del tren, muchas veces, yo vivía en un pueblo donde era bastante habitual eso, tristemente, bueno, pues se va allí, hace una foto de un chico, de un hombre colgado y la publica, una foto, no, un vídeo, y lo publica en sus canales. Esto genera un montón de buzz, de ruido mediático, un montón de críticas, obviamente, una reacción espectacular y fantástica del público joven que le sigue, pues censurándole, diciendo que esta vez se ha pasado y que no le ven la gracia al tema, genera todas estas cosas y al final YouTube lo penaliza, amenaza con cerrar el canal, no termina cerrándolo, pero sí que le penaliza en ciertos sentidos, le niega a ciertos sponsors, pero el canal sigue ahí, y sigue ahí con opciones de monetización, es un canal con, ya os digo, 15 millones de suscriptores. Pues bien, después de todo esto y de vendernos la idea de que se controlaba el contenido, pues así, fuera de tono y tal, y de que YouTube iba a censurar a este chico, precisamente, porque no se trata de dar la nota por dar la nota, sino que hay valores y principios éticos y valeros humanos que están por encima de cualquier monetización o de cualquier tontería de estas, pues ya os digo, después de todo esto, YouTube ayer mismo, antes de ayer mismo, decide penalizar totalmente, con todas las letras, a, según ellos, los canales de contenido pobre o de contenido no adecuado o de contenido no interesante para ellos, supongo que decide que son los pequeños, precisamente. No digo que no haya canales pequeños que dupliquen contenidos, que se pasen el día duplicando contenidos, que solo dupliquen contenidos, todos lo hacemos a veces, a veces porque necesitamos esos vídeos en nuestras listas de reproducción, yo tengo una lista de reproducción para las clases, para mis alumnos, con lo cual añado ahí vídeos, y por miedo a que me los descuelguen del canal donde están, los añado a mi lista de reproducción, yo creo que eso no es tan censurable, si no es todo el canal, claro, aún así podría ser un canal de un curador de contenidos, no sé, tampoco creo que sea algo tan censurable, o censurable de otras formas, que no permitan monetizar esos vídeos, me parece perfecto, pero ya os digo, que se censure directamente, aquí viene un poco la tontería de todo esto, o que se deje, muchos yo tenía, por ejemplo, yo era parte del programa de partners de YouTube, yo tengo ahora mismo en el canal unos 1700, 1800, 1700 suscriptores, 1800 llegaremos hoy, ahora os cuento también por qué, pero bueno, 1800 suscriptores, y unas, no sé, tendremos ahora mismo de media unas 3000 horas de visualización anual de vídeos, bueno, pues eso lo consideran poco, las nuevas condiciones son 4000 horas al año, y de nuevo un mínimo de 1000 suscriptores, y bueno, y deciden eso, con ese criterio, dejar de dar la miseria de dinero que daban a todos esos canales, ya os digo, en mi caso, creo que no habré llegado a ganar ni 3 euros desde que le estoy dando más caña a este canal, o desde que creamos el Caraparazón Insight, ahora tres meses aproximadamente, ya os digo, no es por el dinero, pero el miedo de todo esto es que en esa despriorización de esos vídeos, lo que está implícita es una desdemocratización de la base de la red, hablamos siempre de los algoritmos, si los algoritmos de nuevo en este nuevo canal que parecía tan prometedor, porque se distinguía de los demás precisamente por esa posibilidad de democratización de la creación de contenidos, como en su momento fueron los blogs, pues ya os digo, si en este momento lo que hacen es decidir que lo que van a valorar más, como siempre esos algoritmos, son los contenidos que más se difunden ya, los contenidos más poderosos, los que tienen más suscriptores, los que dan más la nota, para que nos vamos a engañar, no suelen ser canales muy serios, los que tienen tantísimos suscriptores, algunos sí, obviamente, pero no la mayoría, y no los que están generando tanto buzz mediático en torno a YouTube y tanta crítica en torno a YouTube, ya os digo, pues en lugar de penalizar a estos, penalizan a estos pequeños, seguramente creadores de contenidos serios, que estáis siguiendo mis consejos o los de tantos otros respecto a que este nuevo mundo parece o parecía que apuntaba a eso, a la diversidad, a la multiplicidad de canales, a también la proliferación de contenidos serios y por lo tanto no tan, digamos, contenidos mediáticos o no tan de prensa rosa o de humor fácil, esas cosas ya sabemos que triunfan mucho, pero no son precisamente contenidos de calidad, pues yo os digo, atacan precisamente a ese sector. No entiendo muy bien por qué, no me parece, ya os digo, alterar ese tipo de algoritmo lo que hace es generar un YouTube menos meritocrático y más sujeto a las desigualdades tradicionales de poder que, bueno, que existen en el mundo, evidentemente, en el mundo digital, en todas las redes sociales, pero que generan una brecha, creo que importante en este momento en YouTube, o un retroceso importante en cuanto a este carácter democrático, streampunk, os decía que en el primer videotutorial hablábamos de Robert King, que él y de un directivo de YouTube, que precisamente distinguía YouTube de otras plataformas en este espíritu streampunk, pues que me expliquen lo que significa ya streampunk, porque punk, por su propia definición, no es algo mayoritario, es algo minoritario, es algo indie, y lo indie normalmente no suele tener ni 4.000 horas de visualización al año, sobre todo al principio o cuando empieza, o esos 1.000 suscriptores mínimos que, bueno, tampoco me parecen un gran número, pero que tampoco tienen demasiada lógica en un ecosistema supuestamente democrático. Para mí deberían todos poder monetizarse o no, yo en algunos vídeos pongo que se pueda insertar publicidad, en algunos no, a veces porque considero que la misma publicidad es útil. Ya sabéis que editamos vídeo con Wondershare, con un editor que os ha recomendado en otros vídeos, pues que me aparezcan anuncios de eso no creo que os moleste a los que estáis interesados en el vídeo online o en la edición de vídeo online. En fin, no me enrollo más, me voy por las ramas. Dejad que veas si me dejo algo importante que deciros. Tenía ya apuntadas algunas de las ideas de este próximo post en el blog del que os hablaba y posiblemente también de poder corpundizar un poco más en este canal también, en el Caparazón Insight. Y sí, me estoy dejando un tema importante. Bueno, yo he estado muy deprimida con todo este tema de esto, de la empocatización de YouTube o de este retroceso en el sentido streampan de YouTube. Cuando me he encontrado en los mismos posts de blog oficiales de YouTube, yo siempre aconsejo a mis alumnos consultar los blogs de los canales oficiales de Facebook, de YouTube, de cualquiera de estas plataformas. Porque una cosa es lo que hablemos en los blogs y en otros medios y lo otro es lo que ellos directamente estén intentando hacer o cuáles son sus intenciones, por lo menos manifiestas. Bueno, pues en estos blogs a los que me he ido a consultar enseguida, que he visto cierto revuelo mediático con todo esto, tanto en español como en inglés, hay posteos explicando todo esto y en los comentarios a los posteos se está produciendo algo muy interesante, que es una cadena de soporte, una cadena solidaria que está diciendo, está terminando cada comentario o iniciando incluso, diciendo, mira, vamos a tomarnos esto como una oportunidad de crecer todos, vamos a tomarnos de todo esto como una oportunidad de descubrir nuevos canales con contenidos interesantes, este ha sido el caso, en mi caso, y vamos a dejar aquí nuestros enlaces, nuestro enlace al canal para lograr pasar esta restricción que va a imponer YouTube el 20 de febrero, que creo que es, que es echar a su programa de partners a todos esos canales, repito, con menos de 4.000 horas de visualización al año y con menos de 1.000 suscriptores, vamos a intentar saltarnos esta barrera desde el propio blog de YouTube, es divertido, o sea, hay como ahora mismo 23.000, 24.000 comentarios, espero que los vayan dejando, donde podéis descubrir ahora mismo muchísimos blogs interesantes o muchísimos videoblogs interesantes y a los que vale la pena apoyar como pequeños creadores de contenido que valen la pena en estas circunstancias. Yo lo estoy haciendo, he seguido a varios videoprofesores alrededor del mundo, que creo que merecen mi apoyo en estos momentos y el de todos nosotros. Bueno, todo esto en inglés es fantástico, en español, en el post en español del blog de YouTube, creo que está mi comentario solo, si vais allí lo veréis, os lo dejo también aquí, el enlace, y nada, si podéis apoyarnos en esta causa, la idea es que tengamos muchas horas de visualización, muchos suscriptores, pero sinceramente preferiría que la idea fuera que de alguna forma se dieran cuenta de que se han equivocado y de que un entorno democrático, igualitario como el que ofrece YouTube contra otras alternativas que existen ahí y que están disponibles, Facebook, hoy escuchaba alrededor de Twitch, que también parece que va a hacer un salto a alojar vídeos también, Amazon Video también está deseando tener más creadores de contenido, o sea, cuidado porque todos estos creadores de contenido que estaban en YouTube porque una plataforma de monetización y de difusión supuestamente más democrática que otras puede haberse sentido decepcionado con estas nuevas políticas o con este cambio de algoritmo que nos perjudica creo que a todos los productores de contenido más minoritarios y no tan de buz o de tonterías o que si no se nos ocurriría en la vida pues hacer este tipo de barbaridades que hacía Logan Paul para viralizar nuestros vídeos. En fin, creo que es un momento especial y que no os merecéis este vídeo como seguidores del caparazón Insight. Un abrazo muy fuerte, los que seáis creadores de contenido yo os aconsejaría consultar esos dos posteos de blog e intentar uniros a la causa solidaria esta que os comentaba. Despedir y despidámonos del gato, nos lo enseño hoy pero sí que he estado presente, lo habéis escuchado en más de una ocasión, estoy convencida, espero que no sea mucho después cuando vea el vídeo. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí como siempre y hasta el próximo episodio, en este caso más oficial o más con su camarita y todo lo que estaba intentando preparar pero que después de decir, si todavía os digo por las prisas, hacer así, pues en el próximo episodio nos vemos. Un abrazo muy fuerte y adelante y animémonos a seguirnos unos a otros y a demostrarle a YouTube que queremos por fin o que queremos todos ir hacia plataformas de distribución de contenidos a lo más igualitarias y equitativas posible, que bastante desigual es el mundo offline ya. Un abrazo. Un abrazo.